Añoranza de un sueño prohibido De los tiempos ajedros al olvido Cuentos de un primer amor De reboto de pasión Cuentos de un primer amor De reboto de pasión ¿Qué fue de la niña aquella? ¿Por qué rumbo se perdió? Con su negra cabellera ¿A qué vida se entregó? Causa joven y primera De mis lágrimas de amor Causa joven y primera De mis lágrimas de amor Pensamiento que ríe del olvido Sentimiento que sigue con el tiempo Siempre fue el primer amor De reboto de pasión Siempre fue el primer amor De reboto de pasión ¿Qué fue de la niña aquella? ¿Por qué rumbo se perdió? Tiempo del primer amor De reboto de pasión Con su negra cabellera ¿A qué vida se entregó? Tiempo del primer amor De reboto de reboto de pasión Huracán de pasión Vuelveme a azotar Dile que regrese Pues no la puedo olvidar Tiempo del primer amor De reboto de pasión Causa joven y primera Que me llena Que me llena de emoción Tiempo del primer amor De reboto de pasión Que comienza lentamente Y aumenta revolución Tiempo del primer amor De reboto de pasión Ataca que ya viene otra vez Como un terremoto Andá Andá Tiempo del primer amor De reboto de pasión Amor Un sentimiento sincero Que el boro del corazón Tiempo del primer amor De reboto de pasión Comienza con una mirada Y sigue con una manifestación Tiempo del primer amor De reboto de pasión Despertando un sentimiento Que todos llaman amor Que todos llaman amor Que todos llaman amor Si también no vçospe hablar Aquí es que les comienza Si porque el boro del corazón Que todos llaman amor Al principio que todos llaman amor De reboto de pasión Ahí El tiempo del primer amor, terremoto de pasión De cantar llegó el momento, ha llegado la ocasión El tiempo del primer amor, terremoto de pasión Dile que la quiero, dile que la adoro, dile que sin ella De pena yo voy a morir El tiempo del primer amor, terremoto de pasión Van pasando por mi mente, datos, recuerdos de ayer El tiempo del primer amor, terremoto de pasión Y no pierdo la esperanza, cosa buena Yo sé que conmigo tú vas a volver El tiempo del primer amor, terremoto de pasión Llévala, que se va Y que vuelva